El Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes firma un convenio de colaboración con Renatre. De esta manera promueven la capacitación como herramienta para el fortalecimiento y el desarrollo del productor y el trabajador rural. Estuvimos durante la firma de este convenio y mantuvimos una entrevista con el titular del Renatre, Ernesto Ramón Ayala, y también con el coordinador del Centro de Capacitación, Ingeniero Gustavo Guilañá. A los efectos de fomentar el desarrollo de productores y trabajadores rurales, el Ministerio de Producción y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales, el Renatre, acordaron arrancar con un ciclo de capacitaciones técnicas y de formación profesional dirigidas especialmente al hombre de campo. La propuesta, plasmada en un acuerdo de colaboración, será llevada adelante desde el próximo año por el Centro de Capacitación Productiva, el SECAP, dependiente de la Unidad Operativa de Producción, ambas de la cartera productiva. El convenio fue suscripto por el Ministro de la Producción, Ingeniero Jorge Vara, y el Presidente del Renate, Ernesto Ramón Ayala, acompañado por la delegada local, Mónica Arnaiz, y el responsable del SECAP, Ingeniero Gustavo Guilañá. En cuanto al objeto del convenio, este apunta a establecer entre el Ministerio de Producción y el Renatre un marco de colaboración, cooperación y concertación de acciones tendientes a la prestación recíproca de servicios y la asistencia técnica y académica en materia de capacitaciones, intercambio de información, proyectos de extensión y otros temas considerados de interés por las partes. Las actividades y tareas deberán ser instrumentadas mediante acuerdos específicos determinándose detalles de su ejecución y los recursos necesarios para cumplir con estos propósitos. Estamos con el señor Ramón Ayala. Bueno, la importancia de este convenio que se ha firmado con el Ministerio de la Producción sobre lo que va a ser, digamos, capacitar al hombre de campo en este caso. Sí, totalmente. Nosotros venimos firmando, ya hemos firmado varios convenios, con INTA, con la Universidad de Junil, la Universidad de Río Cuarto, y hoy tenemos la posibilidad de firmarlo acá con el Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes, no solamente firmarlo, sino visitar estas instalaciones y ver el trabajo que están haciendo, que es un trabajo importantísimo, de suma necesidad para el hombre de campo hoy, que nosotros siempre decimos que nuestro gran desafío es enfrentar, cómo enfrentamos el avance tecnológico en el agro, que está viniendo a pasos acelerados, y lógicamente la única forma que nosotros podemos enfrentar ese avance es capacitándonos. Nueva administración, ¿de dónde venimos o hacia dónde vamos? Yo creo que venimos de 12 años de gobierno total, con un enfrentamiento estéril con el sector agropecuario, agropecuario, justamente enfrentarse con el sector agropecuario, de la producción, yo creo que no es el deseo ni el objetivo de ningún gobierno, creo que fue una cosa rara que se vio no solamente en el país, sino en todo el mundo, que un gobierno tenga 12 años de enfrentamiento con el motor impulsor de la economía de un país como es el campo, fue totalmente nefasto, fueron políticas nefastas, que hoy estamos teniendo las consecuencias. Menos mal que tenemos un gobierno en este momento que ha decidido encarar firmemente la corrupción inquisitada en el Estado, encarar con políticas firmes el flagelo de la droga, que vemos el desastre que está haciendo con nuestros jóvenes, y encarar fundamentalmente lo que es la producción, y aquí estamos nosotros poniendo el pecho a la bala, como que dice, colaborando y apoyando la gestión de este gobierno, y felicitando al gobierno de corriente por el centro de formación que tiene acá. ¿Cómo ve el cambio, digamos, del ministro de Agroindustria de la Nación? Bueno, nosotros hemos tenido muy buena relación con el saliente, como con el entrante, como el entrante, esperemos que a través de su cuestión, yo lo conozco a Luis Miguel Echeveres, es un hombre muy comprometido con el sector, muy comprometido con el sector, esperemos que sus políticas de agroindustria de más, tiendan a profundizar en el equilibrio, y que se mide y se preste especial atención en algunas economías regionales, que están muy comprometidas, nosotros hablamos siempre de las economías regionales, porque son las fundamentales de la obra de mano de obra. Bueno, muchas gracias. No, no, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Las economías regionales que viene desarrollando la provincia son parte de un programa que nace a partir de un relevamiento efectuado por la Unidad Operativa de Producción sobre las distintas cadenas productivas, que arrojó como resultado un marcado déficit en materia de capital humano para el mantenimiento y utilización de maquinaria agrícola a lo largo del interior de la provincia. Con el objetivo de subsanar esta deficiencia, se decidió implementar, en una primera etapa, una serie de cursos y capacitaciones itinerantes que motivaron la suscripción de convenios con la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE y, posteriormente, con el Consejo Federal de Inversiones. En una fase más avanzada, se construyó en el predio del Centro Tecnológico de Producción un centro de capacitación con todas las comodidades necesarias para seguir avanzando con capacitaciones a operarios del sector. Asimismo, se dotó a este centro de recursos materiales apropiados como tractor, maquinaria retroexcavadora, pulverizadora de rastre, además de un taller completo y aulas, estando en condiciones de brindar alojamiento y comida a los participantes. En la actualidad, también se brindan capacitaciones en materia de inseminación artificial, manejo en rodeo de cerdos, riego hortícola y citrus y, más recientemente, se ha suscripto un convenio con el Ministerio de Agroindustria para integrar el programa Escuela Agro y capacitar a docentes en temáticas agropecuarias. En cuanto a los objetivos de este programa, en principio es subsanar el déficit en materia de capacitación que presentan los operarios de las diferentes cadenas productivas de la provincia, aumentar la calificación de los trabajadores del sector agropecuario y generar recursos humanos eficientes, disminuyendo la brecha de aprendizaje y sus respectivos costos para el futuro empleador. En lo que respecta al alcance y a la importancia del acuerdo firmado con Renatre, lo valorable es el importante aporte que significarán las capacitaciones para el desarrollo y profesionalización tanto de productores como de trabajadores rurales. Sobre este tema hablamos con el ingeniero Gustavo Guilañá, titular de la Unidad Operativa de Producción y coordinador del Centro de Capacitación. Gustavo Guilañá, del Centro de Capacitación. Bueno, una firma de convenio muy importante con la gente de Renatre. Sí, sí, totalmente. La verdad que estamos muy contentos. Hace no más de una semana atrás nos llamó la gente de Renatre, digamos que tenían la intención de firmar un convenio con el Ministerio de Producción para capacitaciones puntualmente. Obviamente nosotros ofrecimos la estructura que tenemos hoy disponible y las capacitaciones que tenemos hoy disponibles. y bueno, llegamos a celebrar un convenio que la verdad que creo que va a ser muy, muy positivo para la provincia, muy positivo para el sector agropecuario, sobre todo, y contentos, por supuesto. ¿Qué tipo de capacitaciones se van a hacer y cuándo, digamos, van a empezar? Bueno, las capacitaciones son... La idea es comenzar el año que viene, ¿sí? Básicamente vamos a seguir con las capacitaciones que teníamos pautadas, digamos, dentro del Centro de Capacitación, que es la parte de maquinaria agrícola para operarios. No solamente, como siempre digo, no solamente la parte teórica, que es la que normalmente se da, sino la parte práctica, para que la gente junte horas, o sea, tenga horas arriba de una máquina, ¿no? Eso es una parte importante del convenio que ellos aceptaron para firmar. Y la otra es la parte de emprendedurismo, donde se van a enseñar a hacer proyectos productivos para los pequeños productores y, sobre todo, para las familias de los pequeños productores. Que por ahí lo que se nota es que hay una gran migración del campo a la ciudad y, bueno, un poco la idea es, por este medio, tratar de sostener a esa gente que pueda producir, que pueda, digamos, viabilizar un ingreso por parte de proyectos o bien calificarse en mano de obra para poder tener un mejor pasar, ¿no?